Cada día recibo mensajes de religiosos desesperados, hermanos y hermanas que han sido abandonados por sus padrinos, que sufren abusos de mayores que solo piensan en el dinero, religiosos confundidos que no saben ni cómo cuidar su mano de orula, y mientras todo esto sucede, la historia se sigue repitiendo una y otra vez. En el video anterior les hablé de errores que no debemos cometer en la religión, pero hoy vamos más allá. Les traigo 7 consejos fundamentales que todo religioso necesita conocer, especialmente si tienes la mano de orula. Y mira, el último consejo, ese que todos están esperando, trata sobre algo que muchos estamos viviendo en silencio. ¿Qué hacer cuando tu padrino te abandona o tus mayores te faltan el respeto? Sí hermano, hoy vamos a hablar de eso que tanto nos duele, pero que nadie se atreve a tocar. Bienvenidos nuevamente a su canal Ofunoshé. Donde compartimos el conocimiento ancestral de nuestra religión yoruba. Mi misión es ayudarte a crecer en este hermoso camino espiritual con información clara y verdadera. Antes de comenzar, te invito a que actives esa campanita y te suscribas al canal. ¿Y sabes por qué? Porque cada semana traemos contenido como este, información que necesitas para evitar engaños y crecer en la religión. Además, deja tu comentario, comparte tus experiencias, que este espacio es para todos nosotros. Primer consejo, honrar y cuidar correctamente la mano de orula. Uno de los aspectos más importantes y sagrados en nuestra religión es el cuidado de nuestras insignias religiosas, especialmente cuando hablamos de aquello que recibimos de orula. Existe una confusión generalizada en nuestra religión que necesitamos aclarar de una vez por todas, porque esta desinformación está causando que muchos religiosos limiten sus vidas innecesariamente o, peor aún, falten el respeto a elementos sagrados por desconocimiento. El ID, esa pulsera sagrada de cuentas verdes y amarillas que recibimos en Aguafaca o Ikofá, tiene una historia profunda que se remonta a los tiempos en que Orula hizo un pacto con Ikú. Cuenta la tradición que varios guerreros orishas atraparon a Ikú, la muerte, en un saco y la golpearon fuertemente. La llevaron ante Orunmila, quien al verla dijo, suéltenla, que esa es la muerte. Fue entonces cuando se estableció el pacto que todo aquel que llevara sus colores en la muñeca izquierda sería reconocido como hijo suyo, ya que aquí Orula es quien marca nuestro destino. Por eso el ID es nuestra protección constante, día y noche, en todo momento y lugar. Esta es la razón por la que podemos y debemos dormir con el ID, podemos realizar nuestras actividades cotidianas, incluyendo las relaciones íntimas, sin ninguna restricción. El ID no se quita, es nuestra marca de protección constante, el símbolo visible de que estamos bajo la tutela de Orula. Cuando vemos a alguien con un ID, sabemos inmediatamente que esa persona ha recibido la bendición de Orula y está marcada por él. Sin embargo, el collar de Orula es una historia completamente diferente. Este elemento sagrado representa la presencia directa del orisha y por eso requiere un cuidado y respeto especial. No podemos dormir con él porque los sueños pueden traer energías que no son compatibles con su presencia. No debe mojarse porque el agua, aunque purifica, también puede arrastrar energías que no convienen. Durante las relaciones íntimas o estados de embriaguez, debe retirarse porque estos son momentos donde nuestra energía está alterada y podría afectar la santidad del collar. Es vital entender que cada elemento en nuestra religión tiene su fundamento, su razón de ser y su manera específica de cuidarlo y respetarlo. Cuando recibimos cualquier elemento sagrado, sea el ID, el collar o cualquier otro, debemos consultar con nuestro padrino no solo las restricciones, sino también el significado profundo de lo que estamos recibiendo. La confusión entre las reglas del ID y el collar de Orula ha llevado a muchos religiosos a vivir limitados por restricciones que no les corresponden, o peor aún, a tratar elementos sagrados sin el debido respeto por desconocer su verdadera naturaleza. Como religiosos, es nuestra responsabilidad no solo conocer estas diferencias, sino también compartir este conocimiento con aquellos que están empezando en el camino. El segundo consejo que debemos abordar es la comprensión y el respeto por los Evo. Y cuando digo esto, no estamos hablando simplemente de una limpieza o una ofrenda cualquiera. El Evo es uno de los pilares fundamentales de nuestra práctica religiosa. Es el medio a través del cual establecemos una comunicación directa con los orillas, una herramienta sagrada que nos permite modificar nuestro destino y abrir caminos cuando más lo necesitamos. Sin embargo, existe una tendencia preocupante en estos tiempos modernos, la de querer adaptar, modificar o simplificar los Evo según nuestra conveniencia o comodidad. Algunos piensan que pueden sustituir elementos porque no los encuentran fácilmente. Otros creen que pueden realizar el Evo en cualquier momento del día o en cualquier lugar. Y hay quienes incluso piensan que pueden obviar ciertos elementos porque no entienden su importancia. Debemos entender que cada elemento en un Evo tiene su razón de ser, su haché particular. Cuando Orula indica a través del tablero que necesitamos dos palomas blancas, no podemos decidir usar solo una porque nos parece suficiente. Cuando nos dicen que el Evo debe realizarse en una esquina a las 12 del día, no podemos hacerlo en nuestra casa a las 3 de la tarde por conveniencia. Cada detalle, cada especificación tiene un significado profundo que se relaciona directamente con el objetivo que queremos alcanzar. La efectividad de un Evo no solo depende de los elementos materiales que utilizamos, sino también de nuestra disposición mental y espiritual al realizarlo. Debemos mantener nuestra mente clara, nuestro corazón limpio y nuestra fe intacta. El Evo es un momento sagrado de conexión con lo divino, no un trámite que debemos cumplir. Por eso es fundamental guardar discreción sobre los detalles del Evo que realizamos. No es algo que debamos andar comentando con otros religiosos o presumiendo en redes sociales. Y quizás lo más importante, debemos tener paciencia. Los resultados de un Evo no siempre son inmediatos. Hay Evo que requieren tiempo para manifestar sus efectos, otros que necesitan ser repetidos en determinados intervalos. Todo esto lo determina Orula a través de la consulta. Y es nuestro deber respetar estos tiempos y confiar en la sabiduría de los orillas. El tercer consejo es fundamental y toca un tema delicado en nuestra religión. El manejo correcto del derecho, ese dinero sagrado que muchos malinterpretan o manipulan, según su conveniencia. Y esto no es un asunto de negocios, hermano. Esto es un asunto de energía, de equilibrio espiritual. En nuestra religión, el derecho no es simplemente un pago por un servicio. Cuando entregamos un derecho, estamos participando en un intercambio de energía sagrada que viene desde los tiempos de nuestros ancestros. Cada moneda, cada billete que entregamos como derecho, lleva consigo una carga energética que permite que el haché fluya correctamente. Por eso es que resulta tan preocupante ver cómo algunos religiosos intentan regatear en asuntos sagrados, como si estuvieran en un mercado comprando vegetales. O peor aún, ver padrinos que inflan los precios sin consideración, olvidando que el derecho debe ser justo y acorde a lo establecido por los mayores. Ninguno de estos extremos es correcto. Ninguno honra la tradición. El dinero del derecho debe mantenerse separado de nuestros gastos cotidianos. No podemos, bajo ninguna circunstancia, utilizar ese dinero para comprar comida, pagar facturas o darnos gustos personales. Ese dinero tiene un propósito específico. Y desviarlo de su objetivo es una falta grave que puede tener consecuencias serias en nuestro camino espiritual. La transparencia en el manejo del derecho es esencial. Cuando un padrino establece un derecho, debe explicar claramente qué incluye y por qué se establece esa cantidad. Y cuando un ahijado entrega un derecho, debe hacerlo con el corazón limpio, entendiendo que no está pagando por favores divinos, sino participando en un intercambio sagrado de energía que viene establecido desde los tiempos de Orunmila. El cuarto consejo nos lleva a uno de los momentos más importantes y sagrados en la vida de todo religioso. El año de Yaboraje. Este no es simplemente un periodo de tiempo que debemos atravesar después de coronar santo, hermano. El año de Yaboraje es una transformación espiritual completa. Es el momento en que verdaderamente nacemos a esta religión. Muchos recién coronados cometen el error de pensar que las restricciones del Yaboraje son simples tradiciones anticuadas o reglas que pueden flexibilizar según su conveniencia. Pero cada restricción, cada indicación que recibimos durante este año, tiene un propósito profundo en nuestra formación espiritual. Cuando te dicen que debes vestir de blanco durante ese año, no es por capricho. El blanco no solo representa la pureza de tu nuevo nacimiento, sino que también te protege y te ayuda a mantener limpia tu energía mientras tu cuerpo espiritual se adapta a los cambios que está experimentando. Cuando te indican que no puedes ir a velorios, fiestas o lugares de energía pesada, no es para limitarte, es para proteger esa nueva energía que estás desarrollando. Los sueños durante el Yaboraje son especialmente significativos. Cada visión, cada señal que recibes durante este periodo, es un mensaje directo de los orillas que están formando tu nuevo ser espiritual. Por eso es fundamental llevar un registro detallado de estos sueños y señales. consultarlos con tu padrino o madrina y aprender a interpretarlos correctamente. La comunicación constante con tu padrino o madrina durante este año es crucial. No estamos hablando de una simple llamada de vez en cuando. Tu padrino necesita saber cómo estás viviendo este proceso, qué señales estás recibiendo, cómo te estás adaptando a tu nueva vida espiritual. Es un año de aprendizaje intenso, de formación profunda, donde cada día trae una nueva lección que debemos asimilar con humildad y respeto. El quinto consejo nos adentra en un aspecto fascinante y a la vez complejo de nuestra religión. La interpretación correcta de los sueños y las señales. Los orillas y nuestros ancestros nos hablan constantemente hermano, pero el problema es que muchos de nosotros no sabemos escuchar, o peor aún, interpretamos estos mensajes según nuestra conveniencia. Los sueños en nuestra religión no son simples manifestaciones del subconsciente. Cuando un orilla o un ancestro se manifiesta en nuestros sueños, está estableciendo una comunicación directa con nosotros. Por eso es tan importante llevar un diario espiritual. Y no, no estamos hablando de anotar cualquier cosa en cualquier papel. Necesitamos un registro detallado. La fecha, la hora, las sensaciones, los colores, los números, cada detalle por pequeño que parezca puede ser la clave de un mensaje importante. Pero aquí viene uno de los errores más graves que vemos en estos tiempos, la interpretación apresurada. Hay religiosos que ven un pájaro negro y ya están pensando en la muerte, que sueñan con agua y automáticamente asumen que Yemayá los está llamando. No hermano, no es tan simple. Los símbolos en nuestra religión son complejos y muchas veces tienen significados diferentes según el contexto, según el signo que te gobierna, según el camino que estás transitando. Por eso es fundamental consultar con nuestros mayores cuando recibimos señales importantes. Ellos tienen la experiencia y el conocimiento para ayudarnos a interpretar correctamente estos mensajes. Y no, no es necesario correr al padrino por cada pequeña señal que vemos. Debemos aprender a distinguir entre las coincidencias cotidianas y las verdaderas señales espirituales. Y hay algo más que debemos entender. Las señales y los sueños suelen presentarse en patrones. Un sueño aislado puede tener un significado, pero cuando empezamos a ver patrones, cuando los mensajes se repiten de diferentes formas, es cuando debemos prestar especial atención. Es como si los orillas nos estuvieran subrayando un mensaje importante que necesitamos comprender. El sexto consejo toca un tema que afecta a muchos religiosos en la actualidad. El equilibrio entre la vida religiosa y la vida personal. En estos tiempos modernos, donde todo va tan acelerado, donde las responsabilidades nos agobian, encontrar este balance se ha convertido en todo un desafío. Hay religiosos que se sumergen tanto en la religión que descuidan por completo su vida familiar, su trabajo, sus responsabilidades cotidianas. Y hay otros que, por el contrario, relegan sus obligaciones religiosas al último lugar, atendiendo a los santos sólo cuando tienen un problema o una necesidad urgente. Ninguno de estos extremos es correcto, hermano. La verdadera sabiduría está en encontrar el punto medio. Cuando coronamos santo o recibimos cualquier fundamento religioso, estamos adquiriendo una responsabilidad sagrada que requiere tiempo, dedicación y disciplina. Pero esto no significa que debamos abandonar nuestras otras responsabilidades. Nuestros orishas no quieren vernos descuidar a nuestra familia, perder nuestro trabajo o abandonar nuestros sueños personales. Al contrario, ellos nos quieren ver progresar en todos los aspectos de nuestra vida. La clave está en la organización y la disciplina. Debemos aprender a crear espacios sagrados en nuestra rutina diaria. No necesitas estar todo el día en el cuarto de santo para ser un buen religioso. Lo que necesitas es establecer momentos de calidad para atender tus obligaciones religiosas, momentos en los que puedas conectarte verdaderamente con tus orillas, con tu espiritualidad. Es fundamental también mantener la discreción en nuestro ambiente laboral y social. No todo el mundo necesita saber que eres religioso. No tienes que andar pregonando tus creencias o exponiendo tus prácticas religiosas en lugares donde no corresponde. La religión se lleva por dentro, se vive con respeto y se practica con sabiduría. Nuestros ancestros siempre nos enseñaron que la discreción es una virtud que debemos cultivar. Y llegamos al séptimo consejo. Ese que todos han estado esperando, ese que toca una herida profunda en nuestra religión. ¿Qué hacer cuando los mayores nos faltan el respeto o nuestro padrino nos abandona? Para entender verdaderamente este tema, necesitamos remontarnos a nuestras raíces, a un hecho histórico que marcó el destino de nuestra religión hasta el día de hoy. En el reino de Hoyó, allá por los años 1700, sucedió algo que marcaría para siempre el destino de nuestra religión. El Obá, el rey Aguola, ordenó a su pueblo ir a la guerra contra el reino de Bening. Pero algo inesperado sucedió. Sus súbditos, en lugar de pelear contra Bening, se reviraron contra su propio rey. El pueblo entero se rebeló contra Aguola, exigiendo que abandonara su trono. Fue en ese momento de traición cuando el rey, viéndose traicionado por su propio pueblo, tomó un pozuelo de porcelana que contenía unos polvos mágicos y lo estrelló contra el suelo. En ese acto, lanzó una maldición que nos persigue hasta hoy. Declaró que así como esa porcelana se fragmentaba sin posibilidad de volver a unirse, así quedaría a su pueblo por la traición cometida. No contento con esto, tomó su arco y lanzó tres flechas, una hacia el norte, prediciendo la llegada de los colonizadores, otra hacia el sur, anunciando la llegada de sus enemigos, y la última hacia el oeste, profetizando que por allí se llevarían a su pueblo como esclavos. Y efectivamente, así sucedió. Y aquí algo fundamental que debemos entender. La palabra yoruba misma encierra esta historia de traición. Oyo-oru-oba. Donde Oyo es el pueblo de Oyo, Oru significa traicionar, romper, revirarse, y Oba significa rey. Los yoruba literalmente son aquellos que traicionaron a su rey. En el Odún y Cafún encontramos los 16 mandamientos de Ifá, los códigos morales y éticos que todo religioso debería seguir. Pero aquí viene la realidad que enfrentamos. No todos tienen la misma ética. No todos respetan estos códigos sagrados. Y cuando el dinero se convierte en osobo, cuando nuestra religión se vuelve mercancía, es cuando vemos el verdadero deterioro de estos valores. Miren por ejemplo lo que sucedió cuando nuestra religión llegó a Cuba. Las primeras sacerdotisas, Efunché y Latouan, tuvieron una rencilla tan grande que terminó con el exilio de Latouan. Nunca se ponían de acuerdo, ni en las ceremonias, ni en los cantos, ni en cómo debía ser la estructuración de la religión. Si esto sucedió con las mismas fundadoras, imagínense ustedes qué queda para nosotros. Es importante entender algo. En África, la forma ética era muy estricta. Los mayores jamás faltaban el respeto, y viceversa. No existía este relajo que vemos hoy en día en Occidente, en América Latina. Estos códigos de conducta, lamentablemente, no perduraron ni se cumplieron al cruzar el océano. ¿Por qué? Bueno, miren a su alrededor, observen el contexto en el que vivimos. Ustedes tienen la respuesta y pueden comentarla abajo. Pero aquí está mi consejo, hermano. Si tienes problemas con tu padrino o tus mayores, primero intenta el diálogo. Como dice el dicho, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Busca el entendimiento, intenta la reconciliación. Pero, y esto es fundamental, si ves que existe abuso, daño, maltrato, si no hay manera de llegar a un entendimiento, entonces mi consejo es que no maldigas, que mantengas tu corazón puro y sigas tu camino. Yo personalmente conozco muy buenos religiosos y muy buenas casas religiosas. Y antes de terminar, déjenme compartirles algo para reflexionar. ¿Saben por qué Orula no baja a la cabeza de nadie ni es Orisha tutelar de nadie? Pues por esto mismo que hemos estado hablando, porque no hay alguien suficientemente puro como para ser hijo de Orula, es decir, no merecemos muchas cosas. La fragmentación, las rencillas, los problemas en nuestra religión vienen desde África misma y se multiplicaron al llegar a Cuba y otros lugares. Es una maldición que cargamos, sí, pero también es una oportunidad para demostrar nuestra verdadera fe, nuestra verdadera dedicación al camino espiritual. No permitas que los problemas con otros te alejen de tu fe, de tu camino. Los Orishas están por encima de los conflictos humanos y tu conexión con ellos trasciende cualquier problema terrenal. Déjame ahora un comentario. Cuéntame qué te pareció este video y no olvides revisar nuestro video anterior sobre los 10 errores fatales que no debes cometer en la santería. Iború, Iboyá, Ibochiché. Que Orula me los proteja siempre.